El pronóstico esta mañana nos menciona que en la madrugada se disipó ya estas células de tormenta, la última nos impactó cerca de una y media de la mañana en la parte sur de la ciudad. Lo único que nos queda el día de hoy y mañana es mucha humedad, mucha humedad en el ambiente. Las temperaturas mínimas estarán rondando los 32 grados centígrados como temperaturas máximas. Sin embargo, la mala noticia que les tengo, a partir del jueves tenemos de nuevo repunte de temperaturas. Hay que recordar que aún estamos en la estación del verano. El día de hoy y mañana, por los remanentes de humedad, aunque no están pronosticados, puede llegar a presentarse eventualmente alguna célula de alguna tormenta eléctrica por ahí y no hay presencia de vientos. Eso es lo que nos dice el Servicio Meteorológico Nacional Mexicano para el municipio. Servicio Meteorológico Nacional Mexicano